Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg Ggrush es una página de aperturas de cajas de rush, upgrades y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito. Además, cada día os dejaré aquí un código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Gracias Ggrush por patrocinar este vídeo. Pues todo el azufre y todo eso lo tienen ahí encerrado en el armario. Tienen cajas, ¿sabes? Pero no tenemos para hacer... Pero bro, bro, pero ¿cómo te ven? ¿Cómo te ven? Me he traído dos mil y pico de tela. Y 700 de low. Quemando azufre se les puede petar lo que falta. Pero claro. Hay que aguantar ahí lo que no está escrito. Uno muy cerca. O dos. ¿Tú llevas a 14? No. ¿Fu la que ha muerto? Vamos a matar, vamos a matar al subir. Justo al subir. ¿Con qué te ha matado? ¿Muerto? Estoy llegando, me lo teo. Me lo es por ahí, ¿eh? Vente, 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 que te caes para abajo. Ven, ven, ven. Ahí está. Hay otro más, ¿eh? ¿Quieres cura, Jaime? Yo no sé, sí. No, no, sí tengo mi cuit para abajo. Dos test mineros básicos, bro. Y una pila motopico. Cerda, ¿por qué será la tequinería, bro? Me ha matado, me ha matado. Naked, Naked, está ahí abajo. Con el 96. ¿Dónde? En la costa, en la costa. En la costa. Con el 96. No está en la costa, bro. Que sí, que sí. Hacerme caso. Es de todos los matojos. Míralo. Que me ha matado con posta, loco. Que no está en la costa, que está aquí. Aquí abajo, bro. Si los trios... Tres. En la desprendedora. Va para las escaleras. Otro, otro abajo. Abajo tuya. En mi posse hay uno. Ahí al fondo maté uno, al fondo, con otra L. Me voy para casa, yo voy lleno. Pues si va full. Sí, en el fondo maté uno. Está vivo uno para allá. Había uno vivo para allá. Me voy para allá, loco. En busca de ese. ¿Me matan? ¿Me matan? No me puedo golear, no me puedo golear. Me matan en la de casa. Joder. Uno por 10. LL 96 y todo. ¿Me ha matado? Me van a matar. Yo estoy yendo para allá. Yo no voy. Puedo golear, por Dios. Me ha tirado como para la carretera. El tío. Son dos. Se van corriendo para atrás. Allí no ha quedado nada, ¿no? Allí ha quedado para escopar este mierda. Y equipo, si no habéis traído los hasis que había. Yo me traigo una línea de hasis, más o menos. Yo traigo casi una línea. Bueno, una línea también me traigo. Uno picando. Muerto. No sé lo que lleva. ¡Hola! ¡Piolé! Cuatro casas de azufre. No veo nada. Vámonos, porque yo no veo una mierda. Lo sube. Llevo casi dos líneas más de azufre. Una de metal y los dos. Sí, yo. Vámonos para casa. No tengo balas. No veo una mierda. Vamos a esperar que se haga ese azufre. Y a ver si sale la Petro. Para sacarme 300 de petróleo. Que la Petro sale unos 300. Casi 300 por ahí. Para hacer los pepos. Necesito lugares. Se viene. Se viene. Vamos a poner los 500 de petróleo. No, que también vi hace un par de C4. O sea, unas malas. Se están pasando cosas en el agua, loco. ¿Habéis raideado algo al final o no? Eh, sí. Ya me maté al otro. Dos C4, eh. Cerca. Yo voy para allá. Dime si han chapado si quieres y llevo un par de pepos. ¿Uno muerto? ¿Es ahí? Tío, se le ha caído al colega. Ah, los pavos. A los que queríamos raidear dormiendo. Aquí. Se están raideando. Está a la izquierda, Guille. Con un láser se ve. A la izquierda de ahí dentro, ¿vale? A la izquierda. Dale pre-falle. Estoy levantando, bro. Veo el láser. ¡Sale, sale, sale! Muerto. Buenísimo. Entro, Toro. Entro yo que estoy tieso. Aquí no hay nada. Déjame una jeringa. No, no luteis mi cuerpo. Déjame mi cuerpo, bro. Viene alguien. No sé quién es. Yo también. ¿No han terminado de petar? No. No. ¿Traigo algo? Tienen que tener más cosas, seguro. No, no, no. Yo creo que tienen que tener más cosas. En su casa sí van traiendo poco a poco. ¡Tren! ¡Tren! ¡Arriba! Tren abajo, bro. Ahí me te cogí un poco de bala. Ah, coño. ¿Qué hacemos? ¿Terminamos de petar esto? Yo petaría su casa. Y si nos sobra, terminamos ese raidio. Vale, pues vámonos. Eh... Terminad de lutear. Voy con todos los pepos ya a meterle a su casa. ¿Queréis? Vamos. Venga, pues tírale para allá. ¿Pero qué es? ¿Estos de aquí? Los chamachurros, ¿no? ¿Los chiturros, los estos? Sí, sí. Espérate, a ver si me puedo poner el micro. Tire otro, llevo explosivo. ¿Para aquí, Manuel? Vamos a tirar del arribo. No llevo a la calle exclusivo. Cuidado con la torreta de la izquierda, eh. ¡Métele un tiro rápido! ¡Métele un tiro rápido! Vale. Aquí, Manuel. ¡Métele un tiro rápido! ¡Métele un tiro rápido! ¡Métele un tiro rápido! Ahí, hasta que toque yo. Hasta que salga por otro. ¡Métele un tiro rápido! Un pepó más y se abre, eh. Voy a meter un kiko pa' dentro, cuando se abra. Ya, ya, ya. Meto otro pepó, eh. Aquí. Una trampilla arriba. Hay una trampilla justo arriba. Dale, dale, dale. ¿Me ha escuchado? ¿Duré? Si Correta Espera, espera, espera Espera, aguanta, aguanta Perfecto Perfecto Vale, explosiva Manoel, explosiva No la veo con el fuego Abajo, Manoel, abajo Abajo, Manoel Vale, me tope poco, cuidado Cuidado Abre, abre, abre Open Open Viene, barca, barca, barca 220, barca, a tocha Cubrí Son ellos, son ellos No me cagas, Pepo, Manoel Un Pepo para adentro Se tiró uno al agua, eh Se tiró uno al agua ¡Hala! Manoel, Pepo Manoel, Pepo Manuel El que sea Al fondo, al agaraje Vaya Escuchadme, hay que lutearlos, eh Proba al agaraje, eh Métela por ahí, por el hueco Al fondo Vale Otro, otro No, no sé cuánto está ¿Kiko? ¿Kiko, Manoel? Sí Al armario Uf, y para entrar aquí ya verá ahora Ah, vale, se puede, se puede Ven, para, 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 Manoel Ponte aquí Ah, bueno, nada No hay nada Ya, para, para, para No tiréis nada Vale, cinco de vida Una explosiva al armario Uh Tengo el armario ¿Esto es el armario? No sé Hay aquí mucho metal Y... Abro, abro Ten cuidado Dale Vale Cuidado No está el armario ahí ¿Dónde está el armario? Están terminando petar otra casa, eh Mira la caja de compo, bro Pero aquí falta luz ¿Y el armario? El armario lo, lo he petado Eh, eso ¿Sabéis qué pasa? Que está conectado con Con el horno El horno no está conectado No No está conectado ¿No? Si no No Pues nada ¿Y atrás, por orden, no? ¿Pues armario ya? ¿Quién es ellos? Yo ¿Crastrando un armario? ¿Va a subir arriba, ponedlo arriba? No, aquí. ¿Quién se ha muerto? Sí, están abriendo, ¿eh? Han abierto algo, ¿no? Oscar, ¿y autoriza? Camping, camping, camping now, camping. Aquí arriba tienen madera. Un montón de madera. Dos cajas de madera enteras. Y las torres. Es más atrás, ¿eh, Jaime? Romperla, bro, romperla. Es como topique. Dios, mate uno. Dios, qué pila de madera, ¿no? Hay tres cajas de madera, tú. ¿Tres? ¿Cuatro? Sí, 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 hay muchas. ¿Ves las balas? Tira por aquí. Más para atrás que de vosotros. ¿Te quedan pepocas, Rido? Tíralo aquí arriba. Arriba, la puerta de agraje. Cuidado que te explota. Tíralo desde aquí abajo. Atrás tuya, hermano. Más para atrás. Tíralo desde aquí. Me habéis ido muy lejos. ¿Ves el agua? ¿Dónde se arpita? Hay otra puerta, ¿no? Ni escuchamos tu tiro. A ver, espérate. Más para adelante. Un poco más para la derecha, bro. Pero esos son otros sacos. Nah, hay que meter ahí tres pepocos. Está aquí uno muerto con 30 balas de pipa. Va para tu izquierda, Jaime. Guille, ¿tú cubres? Yo estoy aquí, arriba de la montaña, bro. Yo voy como a topico. Vale, pues yo voy para allá, bro. Y nos venimos en la barca con los pepocos. Fíjate ahí corriendo. El que no ha hecho la torre ha venido aquí en plan... ¿Qué es su base? ¿Sabes lo que me ha dicho? ¿Qué? Sí, venía chillando por ahí. Era un crío, venía chillando. Dos tíos en casa, nada que disparándome. Tened cuidado, eh, los que estáis nadando, bro. Guau, mató un ba de una. Triple mocha. ¿What? Me ha dado doble mocha a mí también. ¿Cheto? No me muevas. Uno muerto y el otro muerto. Buena. ¿Habéis luteado el que se ha muerto? El borde. Mete todas las cosas en la barca, tío. La barca estaba apartí. ¿Queda cosas allí para lutear? El torre quiere seguir petando, ¿crees? ¿Las tres puertas de arriba no se las peto? Polvora y azufre no hemos pillado nada, eh. Yo le petaba las tres puertas de arriba y le petaba también el horno. El horno sí que se lo petaba. El horno estaba quemando. No lo hemos reideado. Claro, pero ya no es solo que esté quemando. Es que no hemos encontrado bólvora. Vete a rival todo, eh. No asoméis. Las cabezas. El Drago... No, no, no. Yo, yo. A ver, viste pa'cá. Viste pa'cá, bro. Aquí hay un cuerpo que es que hemos matado. Que iba a na' que... ¿Aquí esto ya toné? No. Te disparo aquí con flecha, ¿vale? Bueno, dispara y no sé qué hace. ¿Qué va? No, no. Saco, mucho saco. Y la warvern. Te va, te va un tío con un barca, bro. No, 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 no. Bro. Podéis disparar la de ese que está en la barca. Por detrás, hermano. Pesado, tío. Nada de nada, pero falta por abrir las dos de los lados, ¿no? ¿Estás vivo, Manuel? Ah, no tiene nada. Madre mía, si lo llevo a saber, miro por la ventana, bro. Me ha matado, tío. No me ha podido gachar. ¿Y qué te ha quitado? ¿Y los kikos? ¿Y la explosiva? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues en la puerta de casa, hermano. Le he dado una nada más. Métale ahí tres kikos a las puertas, Manuel. Garrido lo lleva. ¿Qué puertas? Ahí. Ahí tiene tres puertas, ¿eh? Son tres puertas, chapa. Hay uno con escopeta aquí en la base. ¿Te ha matado? ¿Se han abierto? Yo iba a nada, ¿qué? Sí. ¿Pero dónde estás metido? Arriba o abajo te ha matado. Arriba. En plan, ¿dónde está abierto, bro? Arriba. A la izquierda del leve. Me tope, pues. Pues me falta un pepo, ¿no tenéis? No. ¿Qué lleva? ¿Quién? ¿Yo? No, no llega. Te tres kikos y dieciséis explosivas o por ahí le quedarán. Madre mía. Dos kikos tengo. Dieciséis explosivas y veintiago explosivas y tres big guns. Madre mía. Dale. Dale. 5 kikos de metal quemado. Dos líneas de metal para quemar. 500 de petróleo. Ahora falta esto. Mete el explosivo aquí ya. No, 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 no que tiene mil de lo bueno ya está problema de lo solucionado hasta mañana si si hasta mañana el chivato y mirando no tenéis martillo pero falta el armario del horno no claro el armario el armario lo tiene que tener dentro y la batería de la esta pues si puede en el look 30 explosivos me quedo y kikos dos kikos tengo yo y dos vingas dale dale dónde está el martillo guille a tengo tengo me ayuda a colocar es lo que estoy haciendo bro estoy ordenando ropa y colocando de abajo arriba me da building tío pero aquí hay piedra camas buenas así no lo vaya a llevar o qué que casco de chapa ya una línea de jasi provení en cuenta de vida que os queda ni kiko ni nada tres explosivos pero se me ha roto el semi ya va y alguno pero con eso no hacen nada qué es eso y ahora no tenemos barca muerto muerto ahí veis un tío en nick izquierda lo veis y otro de detrás se ha puesto casi van equipados uff se lía muerto ese muerto el de la izquierda muerto del caballo está muy tocado ese tores muerto 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 grande voy a seguir intentando los cracks a ver lo que es del fondo si y yo aquí voy a ir lootearlo voy voy pero se los vetamos esto yo para la otra casa ya no nos da creo que hay una caja de azufre como mucho nos vamos para 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 broma había hecho todo el lío y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis donde nos vemos primicos en el próximo vídeo voy a matarlo a todos se lo aseguro lo de mil cinco a darle paso a ustedes lo de mil cinco voy a matarlo a todos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.